Ven y te cuento, eh. El Valle del Cauca es un frondoso árbol de Orojo, que una plaga llamada Desarrollo se la está comiendo. Don Buenaventuro cuida del árbol de Orojo. Observa que cada vez está triste, enfermo y no quiere dar frutos, así que le busca a su sobrina Manolita que vive en Cali y estudia Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Colombia se de Palmira. Manuelita, ¿qué es lo que está pasando con el árbol de Orojo? Necesito frutos rápido, ya llega Petronio y tengo que llevar a vender arrechón y jugo de Orojo. No te preocupes tío, compran una agroventa Lorsban y otro producto completísimo que tiene nitrógeno, fósforo y potasio y vas a ver cómo ese árbol se te pone como un lulo. Don Buenaventuro bien juicioso hizo lo que Manuelita le dijo. Pasaron dos, tres, hasta cuatro fumigadas y el árbol no daba frutos, sus hojas brillaban pero no se asomaba ningún borojo. Después de un tiempo, Don Buenaventuro dijo. Esa patirrusia de la Manuelita solo me endulza el oído porque el árbol sigue sin dar fruto. Además, vea ese tierrero seco que me dejó alrededor del árbol. En vez de ayudarme, peor fue el daño. El amigo del norte, que se llama Roldanillo, lo vio muy preocupado y se acordó que en una feria de Palmira, unos muchachos de la Universidad Nacional le explicaron cómo cuidar las plantas con mierda de vaca, lombrices, hojas secas y otras cosas fáciles de preparar. Don Roldanillo le exclamó a su esposa. Anda pues Lucía, tráeme el número de esos muchachos de Palmira para que el Buenaventuro no se nos enferme de la preocupación. Don Buenaventuro llamó y contestó la señorita Ipiales. Vea niña, tengo enfermo el árbol de Orojó. Tiene una plaga que por acá le llaman desarrollo. ¿Me puede usted ayudar? ¿Usted sí sabe de eso? No vaya a salir como mi sobrina la Manuelita, que también estudia en esa universidad. Dice que es la mejor estudiante y vea, casi me mate el árbol. Mmm, qué bambar esa Manuelita. Venga don Buenaventuro y vea lo que hizo con los microorganismos del suelo que son los obreros y los corteros. Los desplazó, los quemó, los dejó sin trabajo, dejó a la deriva, sin lugar donde poder refugiarse, arruinados. Algunos están muriéndose de hambre o peleando por comida entre ellos porque la Manuelita acabó con la diversidad y cantidad de alimentos que el árbol de Orojó tenían sus raíces. Poco a poco, poquito a poquito se fue enfermando y vea, algunos ya no sobrevivieron. El proceso es lento, es de paciencia. Quizás no alcance a sacar frutos para este petronio, pero le garantizo un buen vivir y un buen futuro para ese árbol de Orojó. Música 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 Música